bueno vamos a presentar un nuevo producto que nos acaba de llegar que es un cigarrillo electrónico como veis viene en una caja del mismo tamaño que un paquete convencional aquí en España viene totalmente envuelto como lo veis en plástico precintado y vamos a usar este que ya está abierto para que comprobemos como funciona y todo lo que lleva aquí detrás se ha hecho, aquí tiene una marca para quitarle esta muesca que tiene aquí y sale este tirador que tiramos para fuera y sale para cargar el cigarrillo que con este adaptador que también incluimos se coloca aquí y ya carga directamente cuando está cargando este agujerito de aquí sale una luz roja que indica que estaba cargando le tiramos para atrás y ya lo tenemos este es el original, instrucción en inglés pero nosotros incluiremos, les enviaremos un email con las instrucciones en español traducidas otras instrucciones, este lleva el nicotina, no sé si se verá aquí en la cámara, nicotina alta porque como si va a dejar de fumar como va a ser primero pues necesita alta se desenrosca y aquí tenemos una pieza que es el cigarro tenemos el atomizador con la marca original, no se verá en la cámara y aquí se mete el cartucho se pone se desenrosca y ya está listo funciona perfectamente lo desenroscamos otra vez lo desenroscamos otra vez lo enroscamos aquí para cargarlo si queremos si no lo queremos cargarlo lo dejamos puesto ahí y ya está así lo transportamos también lo podemos sacar y esta pieza se mete en una cajetilla normal de tabaco de la marca que queramos si queremos cambiar el cartucho dejamos este ahí y estos están presentados en papel de plata de aluminio eso tenemos que presionar aquí para adentro y ya está el cartucho listo dura unas 200 cargas aproximadamente dejamos el atomizador y cerramos pues este es el nuestro producto el mies